En el marco de la celebración del Día Mundial de la Higiene de las Manos, la Secretaría Departamental de Salud se une a la campaña de la Organización Mundial de la Salud Salva Vidas, Limpia Tus Manos, recordando la importancia que tiene esta sencilla acción para evitar enfermedades. Una de las enfermedades más conocidas que se puede evitar con el lavado de manos es la conjuntivitis que se transmite especialmente en el transporte público. Asimismo, con la higiene de manos se puede interrumpir la transmisión de enfermedades respiratorias, diarreica aguda de la piel y parásitos intestinales, entre otras. Por ello, la invitación a los ciudadanos es a no olvidar la importancia de esta actividad. El lavado de manos es una actividad de cuidado personal que venimos trabajando históricamente, pero que la pandemia nos recordó la importancia de la misma. Las manos es la parte de nuestro cuerpo que entra en contacto con elementos que han tocado muchísimas personas y son un importante agente transmisor de enfermedades. Con las manos transmitimos parásitos, virus y bacterias. Muy conocida entre nosotros la conjuntivitis que se transmite sobre todo en el transporte público. El COVID fue una enfermedad transmitida por las manos. Los parásitos los transmiten las manos. Lávese sus manos cada dos horas. Láveselas al salir y al regresar a tu casa, al ingresar y al salir de su trabajo. Procure que sus manos estén limpias permanentemente y sobre todo que no le transmitan enfermedades.